Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer cilindros en FreeCAD. Para ello nos vamos al banco de pruebas PART, como siempre, y para crear nuestro cilindro HolaMundo le damos a este icono de aquí que está al lado de los cubos. Seguro que ya muchos de vosotros lo habéis probado. Le damos y aparece un cilindro HolaMundo que tiene, por defecto, tiene unas dimensiones de una altura de 10 milímetros, un radio de 2 milímetros, es decir, un diámetro de 4 milímetros, y está totalmente cerrado. Estos son los tres parámetros que tiene nuestro cilindro. El ángulo, es decir, es un círculo completo, la altura y el radio. Y, por supuesto, los podemos cambiar. Si nosotros cambiamos aquí el ángulo, pues vemos como esto se convierte en un sector circular. El ángulo que estamos determinando es el ángulo exterior. Bueno, pues vamos a reconvertir este cilindro HolaMundo en un Pac-Man, para hacer homenaje también a ese juego ochentero que tantas veces he jugado y que me gustó mucho. Así que vamos a reconvertirlo. Para ello vamos a cambiarle el ángulo a 270 grados para que la boca tenga un... sea un ángulo de 90 grados. Vamos a poner una altura de 5 milímetros y un diámetro de 50, es decir, un radio de 25. Para que cuando lo imprimamos, pues haga un Pac-Man chulo. Ahora, este Pac-Man, que es un cilindro, pues esta es la cara del Pac-Man. Siempre ponerle nombres a las cosas, porque cuando tengamos figuras complejas, es mucho más fácil luego para depurarlas y para modificarlas. Ahora, vamos a... vamos a crearle un ojo a este Pac-Man. Bueno, primero lo vamos a rotar y lo vamos a centrar. Vamos a... a rotarlo alrededor del eje Z, un ángulo de 45 grados para que se quede centrado. Así centramos la boca en el eje X. A ver, ahí estamos, 45 grados. Y ahora le hacemos el ojo. Y para hacerle el ojo ponemos otro cilindro. Este cilindro tiene que atravesar por completo el Pac-Man. Siempre conviene hacer que las diferencias se atraviese por completo. Aunque así pueda funcionar, nunca lo he probado, pero es mejor que lo atraviese por completo. Así que, este cilindro que lo vamos a llamar el ojo, lo vamos a mover, placement. Lo vamos a desplazar, por ejemplo, menos 2 milímetros en el eje de las Z, de manera que lo atraviesa completamente a nuestro Pac-Man. Y lo vamos a llevar a mover en el eje de las Ys, pues, la altura que queramos. Por ejemplo, pues, 10 milímetros. Y ahora ya seleccionamos primero la cara, después el ojo y hacemos, como siempre, la diferencia. Y ahora, para que haya un Pac-Man de verdad, bueno, primero le ponemos el nombre. Y ahora le cambiamos en las propiedades el color y le ponemos, pues, amarillo, como no podía ser de otra manera. Y aquí tenemos ya nuestro Pac-Man listo para ser impreso. Lo hemos diseñado utilizando dos, solo dos cilindros. Como ejercicio, os propongo que hagáis una tarta como esta. Una tarta, que sea una tarta completa, al que le hemos quitado un trocito. Lo podéis hacer de las dimensiones que queráis, pero yo os propongo 40 milímetros de diámetro, 20 milímetros de altura, y este sector sea de 45 grados. Como segundo ejercicio, os propongo que hagáis un ladrillo como este, que está formado por el cubo alargado, el paralelo epípedo, y seis cilindros que tenéis que restarle para obtenerlo. Aquí os paso también las cotas que he utilizado yo, 230 milímetros por un lado, en el eje de las X, 110 en el de las Y, y 76 en el alto. Esto lo he sacado de internet, con lo cual debe haber algún ladrillo que tenga estas dimensiones. Las dos primeras personas que me hagan las entregas, pues como siempre, lo subiré a la wiki y pondré ahí vuestros nombres y vuestros créditos. Y los que podáis, pues imprimir este ladrillo, porque tiene que quedar muy chulo. Yo todavía no lo he probado, pero seguro que queda muy chulo. Tendréis que escalarlo, porque tiene unas dimensiones un poco grandes, pero puede quedar muy chulo y nos va a permitir hacer casitas y construcciones con nuestra impresora 3D. Esto es todo, desde Obijuan Academy, que el software libre os acompañe.